Santa María Me arrolla todo, este timarín que yo formé al inspirarme. Es muy bonito porque es un tirito, nene. Es muy bonito porque es un tirito, nene. Vivo aguanto, número tres. Para que gocen como él, Vivo aguanto, número tres. Santa María lo esperaba, como lo esperaba, pues. Para que gocen como él, Vivo aguanto, número tres. Amalia y los sitios aceres, también tienen su bembe. Para que gocen como él, Vivo aguanto, número tres. Vivo aguanto, coromillare, Vivo aguanto, número tres. Para que gocen como él, Vivo aguanto, número tres. Vivo aguanto, coromillare, Vivo aguanto, número tres. Vivo aguanto, coromillare, Vivo aguanto, número tres. Vivo aguanto, quarteromillare, Vivo aguanto, numer離are, Vivo aguanto. Vivo aguant. Gracias por ver el video.